todo eso es con la araña no pues es que esta esta pesada la arañita esta lo voy a poner por internet a ver quien la puede identificar si porque o voltealo para que salga contra el papel ya ves que el papel es blanco osea volteala el botesito para que le saque la foto de la araña sobre el papel y se sale la mano esta colgada no deja de ser araña ay pues como ves yo me queria quedar con los rayos que andabas vendiendo el otro dia pero no tenia fe no estaban bien buenos y ese tribanda era la onda estaba en la banda de 1.5 no? 1.5 metros si y casi nadie tiene de esos no? si es que tiene unas patotas fíjate de lejos se ve bien patona no no mas tanto porque ahora si se destapa quiero ponerle en internet a ver que tipo de araña es porque asi mejor eh? si mejor o no mejor al revés pero ya se agarró de la pero ya se agarró de la no